Para fortalecer la seguridad, se dará un mando único regional en los municipios colindantes de Guanajuato y Michoacán. Esto ocurre después de que dos policías ministeriales de Guanajuato fueron secuestrados en un municipio de nuestro estado y aparecieron muertos en otro de Michoacán, en Marabatío. Ahora, en un acuerdo entre ambas entidades, cada estado será a cargo de sus municipios, pero buscarán que sean coordinados por un comisionado de seguridad. Esto informó el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien aseguró que esta propuesta se la planteó al secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chón, quien la consideró viable y se buscará que la medida se tome también con el vecino estado de Jalisco. El mando único estaría a cargo de cada estado. En el caso de Guanajuato son 11 municipios, con la posible inclusión de Pénjamo, Salvatierra, Manuel Doblado y Acámbaro. Márquez señaló que este mando que propone no es porque esté fallando el método actual, sino que se pretende fortalecerlo. Hay que decir lo que ya se intentó en esta misma administración y también en la pasada, bueno, no pareció dar muchos resultados. Veamos lo que dijo el gobernador Márquez. Estar cuidando las fronteras de manera permanente entre Michoacán y Guanajuato, con el apoyo federal, donde hubo una parte mía, un tema muy claro, que era el hacer mando único en los municipios colindantes entre Michoacán y Guanajuato. ¿Cuántos? Sí, lo propusimos primero entre Silvano y su servidor, obviamente lo estaremos llevando en el caso de Jalisco, y ayer en la reunión que tuvimos en Zacatecas también, ahí hicimos el conocimiento. ¿Cuántos municipios son? No lo ven mal, no lo ven bien. Es más, en la pasada reunión del viernes con Renato Sales y con Galindo, el Comisionado Nacional de Seguridad y la PFP, coincidieron, coincidieron. Vale la pena hacer un trabajo más cercano, sobre todo en nuestras fronteras.